Hoy viajamos a la ciudad de Mordrecht en Holanda Aquí probaremos al delantero titular de Holanda, Memphis Depay Así es señores, en el día de hoy ha salido Memphis Depay y lo vamos a probar Vamos a ver si vale la pena, así es que chicos dejen su like, 2000 likes en este video Acá tenemos la carta Memphis Depay de 98 y a ver que te piden, nos piden 3 jugadores más 95 6 jugadores más 90, 15 jugadores más 86, vaya barbaridad Y 2 jugadores más 80 de Holanda chicos, yo ya he previsto esto Con lo cual vamos a canjearlo rápidamente, aunque las estadísticas mira en nivel sin entrenar Es una barbaridad la verdad chicos, menuda pedazo de carta, ahí lo tenemos Bueno vamos a hacerlo rápidamente con todos ustedes, a ver a mi más o menos este Bueno mira me he comprado varios Marcos Asensio por si acaso y me ha servido Con lo cual chicos ahí tenemos el primero Tenemos estos jugadores también que me he comprado ahí a varios, me piden solo 6, perfecto Y acá me piden 15 de estos jugadores, mira es que yo ya los he comprado a todos Con lo cual chicos se viene la locura ahí, venga excelente Y acá tenemos los últimos 2, que dicho sea de paso me piden de Holanda Bueno me lo voy a colocar ahí a estos 2 Y señores se viene el señor Memphis Depay totalmente Bueno más que gratis un poquito ahí de monedas me he gastado Pero chicos a ustedes les puede salir más o menos unos 11 a 15 millones de monedas Ya les digo yo no está nada barato Y chicos en este caso, bueno donde está Memphis Depay Ha salido como delantero centro y lo voy a ocupar en plaz de uno de los 2 prácticamente delanteros que tengo Voy a colocarlo en plaz del señor Cristiano Ronaldo al señor Memphis Depay Y como ven chicos ya lo tenemos dentro del equipo Ahora señores le vamos a tener que subir al nivel máximo rápidamente Nos vamos a ir a, bueno acá me voy a ir a un jugador que lo tengo acá con 30 niveles Que lo tengo por acá, es un jugador muy pero muy lamentable Y ni siquiera, bueno y lo peor de todo es que es un portero Mira nos vamos acá y tú dirás como es que tiene 30 puntos de rango este portero Bueno si has visto los videos del canal sabrás por qué Vamos a transferirle los rangos chicos Se viene ahí la transferencia Va a subir a 103 de GRL a 30 puntos de nivel de entrenamiento Y el nivel de rango de entrenamiento va a subir también a lo que vendría a ser 5 Le damos en 3, 2, 1 Señores tenemos nueva carta del señor Memphis Depay 103 de GRL al máximo Vaya barbaridad Tienes que dejar tu like, ahí está totalmente entrenado Y menuda bestia Ahora si chicos podemos ya revisar las estadísticas al detalle Tiene 4 de pierna mala, 5 de filigranas Con que tenga 4 ya cumple 126 de ritmo 142 de tiro 111 de pase 137 de agilidad 114 de físico Y la defensa 51 Sin duda alguna chicos La verdad mira las estadísticas ahí Una verdadera bestialidad Así es que yo creo que está listo para que lo podamos probar Bueno señores Primer partido Vamos a buscar rival A ver con quien me conecta Me conecta con uno de 819 mil copas Legendaria 2 Y bueno vamos a ver su equipo Este es el equipo del rival Mane Eusebio Sar En defensa Coulibaly Rubén Díaz Me gana en la primera intervención el rival Bueno vamos a recuperar ahí Uy entrado medio frío He entrado un poquito frío Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ay 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 A ver el primer contacto El regate Uy casi se lo lleva chicos Al tener 5 de filigranas La verdad es que va a ser una barbaridad la carta Bueno vamos por Nos apoyamos con Neymar Neymarcito con los regates Neymarcito con los regates chicos Se viene el primero Y Memphis Uy pensaba que le caía el rebote Ay 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 Memphis un poquito más atento hijo mío Y ahora voy a sacar a la defensa Me va a regatear el rival La tenemos Venga vamos a recuperarla Va a tener Gareth Bain Y ahí está Memphis Memphis en el cuerpo a cuerpo En velocidad Memphis No chicos de momento De momento no logro No logro Ahora si Memphis Memphis No No estoy consiguiendo chicos Bueno me va a hacer gol el rival Me va a hacer gol el rival Mira me hace gol el rival Me hace gol el rival La madre Como estoy jugando Vamos equipo Salimos tocando Ojito con Memphis Que se fue para la banda derecha Y se va Memphis Y se viene el primer gol No me lo puedo creer chicos No me lo puedo creer el disparo No quiere entrar Troncos Uy se fue Memphis Depay Esa de acá no te la vas a perder No te la vas Otra vez Otra vez No puede ser No puede ser Troncos Este partido no lo puedo perder Bueno lo voy a perder yo creo Es que los dos goles que se ha perdido Memphis Depay Es increíble Vamos Memphis Vamos Memphis Ahora Ahora tiro colocado Vamos Por fin Memphis Depay En el 85 Y tiene celebración Ojito con la celebración En los 85 minutos Por fin Y con el empeine Vaya golazo Troncos Y si lo ganamos con Mbappé Y si lo pon No Mbappé Hijo mío Ay Mbappé Y si lo ganamos Memphis Y si somos capaces de ganarlo Y si somos capaces de ganarlo Y si lo ganamos En el 93 Memphis Depay Que grande Memphis Y chicos me cayó la boca en menos de Bueno es que en menos de un minuto me cayó Me cayó la boca porque remontamos este partido Y que lindo ganar en el 93 Es precioso ganar los partidos en el 93 Grande Memphis Depay chicos Para los que no confiaban Como yo por supuesto Buscamos rival de segundo partido chicos En su primer partido metió doblete Y me cayó la boca Ojito con el señor Big City Big Bueno el nombrecito ahí del rival Una tragedia Ojito que ataca a mi rival Bueno 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 A ver si le gana Joao Cancelo Joao Cancelito Papito lindo Ay Joao 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 No lo dejes disparar Bueno me vacunó con su Samuel Eto'o No lo dejes disparar Y la verdad es que buen gol No teníamos que dejarlo disparar Bueno señores Empezamos perdiendo otro partido A ver si Memphis Depay aparece De momento ojito Memphis Ojito Uy 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 Memphis 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 Ay Memphis querido Vamos equipo la va a tener Memphis Mano a mano Memphis de uno Memphis de dos Y si lo llevas al tercero No Memphis es un golazo Que golazo chicos Que barbaridad Me está gustando Mira que salió bien de dos Jugadores Y la celebración me encanta Don Memphis Depay Chicos Mira como sale Que precioso regate Y que golazo Vamos Y B ¿Puedo equivocar ahora mismo? No Memphis Memphis Bueno 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 En velocidad En velocidad Te los vas a devorar En velocidad Te los tienes que comer Ahora es cuando tienes que demostrar Y se va No este es un golazo Este es un golazo Este es un golazo Es un golazo Vamos Que barbaridad chicos La velocidad lo es todo La velocidad lo es todo Y en el físico Como aguantó Mira mira como Es que corrían tres con él Menudo golazo Y aguantarlo Para ganar este partido Y el rival se va Y el rival se va Y GG Ha colocado GG Yo también le coloco GG Prácticamente no se fue Bueno aguantó Aguantó Y espérate que me empata Donde me llegue a empatar Pues mira que no Chicos Ganamos este partido Con otro doblete Del señor Memphis Depay Y ahí está Memphis Depay Y la va a tener Memphis Depay Y mira en velocidad 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 Mira chicos Bueno 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 Es que en velocidad Troncos En velocidad Mira de contra No voy a decir nada Ustedes juzguelo Pero en velocidad Es que es imparable Mira no lo agarras No lo agarras Ningún defensa Lo podría tumbar Apóyate Sidor Apóyate con Memphis 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 Yo no digo nada chicos Yo ya no voy a decir nada Mira como salimos de una Y mira como la clava Que golazo Y otra vez Memphis Depay Por este lado Está más participativo chicos Por este Y se lo va a llevar Y se lo va a llevar Y este es un golazo Que barbaridad chicos Que locura Que bueno eres Memphis Hack trick de Memphis Depay Yo ya sabía En el momento en que vi Que su defensor se venía Yo sabía el regate Que tenía que hacer Que barbaridad chicos Que barbaridad Como voy a disfrutar De este Memphis Depay Señores Va a concluir Este partido Con hack trick Del señor Memphis Depay Vamos a ganar Que barbaridad Vamos a dar Las conclusiones De este pedazo De jugador Mientras vemos Los mejores momentos De este Memphis Depay Vamos con las conclusiones Y lo primero Que tengo que destacar Y lo que más Me ha sorprendido Es el ritmo Y el físico Chicos Sin duda alguna Dos apartados Que yo pensaba Que por ser un poquito Enano Pues le iban a ganar En cuestión Al cuerpo a cuerpo Sin duda alguna Me ha sorprendido En este apartado Y en el tema ritmo Chicos Si la verdad Es que es una bala O sea El 126 de ritmo Es un poquito mentiroso Yo siento que tiene más Ok En cuestión al tiro Si tu le das chance Te va a vacunar Hemos visto que el 142 de tiro Es una verdadera barbaridad Y además El tema de la agilidad Chicos Es una locura Ok Por otra parte Y muy importante Acá si quiero destacarlo Muy pero muy en alto Es el tema De las filigranas Al tener 5 de filigranas Es una cartaza Un punto negativo Quizás Que podríamos encontrar Primero sería Al tener una estatura corta Que es un metro 76 De cabeza Es prácticamente complicado Que te ganes Y a ver Si tus rivales Tienen delante Bueno Defensores grandes Perdón Y también Podríamos añadirle La pierna mala En el primer partido Se perdió Dos goles cantados Con lo cual Si no lo perfila Chicos Pues bueno Se va a perder Ahí algunos golitos Que por cierto chicos Una cosa que me había olvidado El refuerzo de habilidad No lo había probado Con lo cual Si le vamos a subir El refuerzo de habilidad Que era la finalización Para que vean Ya las estadísticas Al final La verdad es que Se me ha escapado Pero es como si Bueno Ni siquiera lo he sentido Con lo cual señores Estas son las estadísticas Finales Si quieren básicamente Sacarlo Yo lo recomiendo La verdad es que Es un muy lindo Delantero Y yo no sé Si va a reemplazar A Don Quillan Mbappé Quillan Mbappé Podría ser que lo cambie Ustedes coméntenme Memphis Depay O Quillan Mbappé O cambio A Cristiano Ronaldo Que hacemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! vik ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!